¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Irme a Italia como Madonna y Chulina! ¡Oh! ¡Todas se quieren ir a Italia! Viste a Madonna en su cumpleaños en Italia, cumpliendo 63 años y acompañada de su novio de 27. ¡Wow! Se veía espectacular y traía un vestido de seda italiana de Versace con un estampado icónico que se llama Tresor que es Tesoros del Mar y lo llevó para festejar su cumpleaños acompañada de un montón de joyas que traía anillos con sus iniciales, collares, muchos collares y un cinturón de cadena dorado. Bueno, pues todo el lookcito estaba increíble, pero solo el vestido costaba más de $2,000. ¿What? Así que yo fui, te lo busqué y te lo encontré casi igual, pero más barato. Los vestidos y prendas con print de pañoleta son un must esta temporada. Este tenía el famoso estampado Tresor de Versace que se distingue aún con la tela plisada, por eso es que cuesta tanto. Pero en cualquier caso, aquí te dejo unos menos complicados y mucho más baratos. Soy José Rivera y si te gustó algo que le viste a una famosa esta semana, tú me lo escribes aquí abajo y yo voy y te lo busco y te lo encuentro porque yo siempre te lo tengo.